Quiero contarle mi hermano un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra caballero y dice así Dice En los años 1600, cuando el tirano mandó, las calles de Cartagena, aquella historia vivió Cuando aquí, llegaban esos negreros, africanos en cadenas, besaban mi tierra, esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Que nos diga Salomín Bucateles Chaco, 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 chaco Un matrimonio africano Esclavos de un español Que les daba muy maltrato Y a su negra le pegó Y fue allí, se reveló el negro guapo Tomó venganza por su amor Y aún se escucha en la verga No le pegue a mi negra No le pegue a la negra Oye men no le pegue a la negra No le pegue a la negra Esa negra se me respeta No le pegue a la negra No le pegue a la negra No, 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 no le pega la que va No le pega la negra Chambalacate, chambalacate No le pega la negra 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 Y con ustedes, chalito de casa Vamos a ver que le pega la negra Que el alma, que el alma, que el alma, que el alma, que el alma se me revienta No le pega la negra No, 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 no le pega mi negra No le pega la negra Porque el alma se me quita mi piel No le pega la negra El chambalacate Y tú también No le pega la negra No le pega la negra No le pega la negra Sé que tú no quieres Que yo a ti te quiera Siempre tú me esquivas De alguna manera Si te busco por aquí Me sales por allá Lo único que yo quiero No me hagas sufrir Más tu veras Oye, oye bien Por tu mal comportamiento Te vas a arrepentir Bien que no tendrás que pagar Todo mi sufrimiento Llorarás y llorarás Sin alguien que te consuele Así te darás de cuenta Que si te engañan duele Y midas como yo Ven, miras y después vendrás a mí Pidiéndome perdón Pero ya mi corazón no se acuerda más de ti Llorarás y llorarás sin alguien que te consuele Así te darás de cuenta que si te engañan duele Te lo juro que sí ¡Bandolera! 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 ¡A la cabeza soy yo! Llorará, llorará, llorará ¡Como lo sufrí yo! Llorará, llorará Llorará, llorará Nadie te comprenderá Llorará, llorará Ahora que ríe soy yo Llorará, llorará Que no, que sí, que sí Llorará, llorará Es una pena que tú seas así Que no te guste ser llevada por la buena Llorará, llorará, llorará No entiendo cómo tú pretendes ser feliz Con ese idiota que te trata como a una cualquiera Y algún día Y algún día te hará falta mi amor Y no lo digo por despecho aunque parezca Te equivocaste al elegir entre él y yo Pero te vas a arrepentir La vida entera Te va a doler Tarde o temprano ya verás Lo que te toca Cuando tu piel ya no le existe y te abandone Voy a descubrir con amargura Que tiene a otra Te va a doler Cómo me está doliendo ahora Que me tengas Pero este amor no ha de durarte para siempre Y te lo advierto de una vez Mejor ni vuelvas Sé que algún día te hará falta mi amor Y no lo digo por despecho aunque parezca Te equivocaste al elegir entre él y yo Pero te vas a arrepentir La vida entera Te va a doler Tarde o temprano ya verás Lo que te toca Cuando tu piel ya no le existe y te abandone Voy a descubrir con amargura Que tiene a otra Te va a doler Cómo me está doliendo ahora Que me tengas Perderte amor no ha de durarte para siempre Y te lo advierto de una vez Mejor ni vuelvas Y yo sé que te va a doler Tarde o temprano ya verás lo que te toca Cuando tu piel no le existe Cuando te bese la boca Sé que te va a doler Cómo me está doliendo ahora Que me dejas, que me dejas Y así que no te importa Y yo sé que te va a doler Sé que algún día Te voy a hacer falta Mi amor Otra vez Me he dormido Otra vez Y yo sé que te va a doler Y yo sé que te va a doler Te equivocaste al elegir Tú te vas a arrepentir Y así no podras vivir Sabiendo que la pena te ahoga Y yo sé que te va a doler Porque este amor no ha de durarme para siempre Te veré En los años mil seiscientos Cuando el tirano mandó Las calles de Cartagena Aquella historia vivió Cuando aquí llegaban esos negreros Áfricanos en cadenas Besaban mi tierra Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Un matrimonio africano Esclavos de un español Que le daba muy maltrato Y a su negra le pegó Y fue allí Se reveló el negro guapó Como venganza por su amor Y aún se escucha en la verga No le pegue a mi negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Oye men, no le pegue a la negra No le pegue a la negra No, 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 no. No le pegue a la negra No le peguen a la niña No le peguen Y con ustedes, chelito de casa Vamos a ver que le peguen a la niña Que el alma, que el alma, que el alma Que el alma se me revienta Que le peguen a la niña No, 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 no No le peguen a mi niña No le peguen a la niña Porque el alma se me quita Mi piedra No le peguen a la niña El chombo lo sabe Y tú también No le peguen a la niña Por favor señora No se me ofenda No desprecio su amor Comprenda Es usted muy bella Es usted perfecta Pero entienda que yo Puse otra senda Un amor temprano Colora fresa Un amor natural Y herva Por favor señora No se me ofenda No la puedo querer Como a ella Una flor artificial Así es usted Fiesta, restaurante Es un concierto a las diez Y al final de esta función ¿Quién sería yo? Un joven y oscuro seductor Por favor señora No se me ofenda No desprecio su amor Comprenda Yo se lo agradezco Pero que pena No me gusta el piscón Odio las penas Una flor artificial Así es usted Fiesta, restaurante Es un concierto a las diez Y al final de esta función ¿Quién sería yo? Un joven y oscuro seductor Por favor señora No se me ofenda Mejor comprenda Es usted muy bella Es usted perfecta Pero quiero que me entienda Por favor señora No se me ofenda Le digo que no Mejor comprenda Y no la puedo querer No la puedo querer Como a ella Por favor señora No se me ofenda Mejor comprenda Que no le aprecio su amor Yo se lo agradezco Pero que pena Por favor señora No se me ofenda Mejor comprenda Una flor artificial Así es usted Otra vez Otra vez Madero Luis Por favor señora No se me ofenda Mejor comprenda Es usted una reina Pero no puedo quererla Mejor comprenda Bueno tengo razones Distinto motivo Para tenerla Mejor comprenda Son cosas de la vida Yo quiero caminar Por otra senda Mejor comprenda Disculpe por favor señora Pero yo no soy Yo no soy Yo no soy Quien la adora Disculpe por favor señora No se desespere Ya le llegará su hora Disculpe por favor señora Si usted va a encontrar Así, así otra persona Disculpe por favor señora Quiere de lo que yo No pueda darle ahora La 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 Yo quisiera princesita que en la vida Solo fueras para mi mi único anhelo Y quisiera virgencita que en el cielo Donde alumbran las estrellas formigares Te dirá de mi amor, se hacen luceros Pa' que adorándote en vida, pa' que me hagas hombre bueno Para entregarte la vida, de las que feliz seremos Y la mía dame tu amor, tu amor Yo quisiera princesita que en mis horas de dolor Con tus lindos ojos moro, llena mi alma de esplendor Ay, si así fuera la vida entera Pa' que adorándote viva, pa' que adorándote muera Para entregarte la vida, que haga ser ya lo que quieras Vida mía, dame tu amor, tu amor Yo quisiera princesita que en tus horas de dolor Con tus lindos ojos moro, con tus lindos ojos moros, llena mi alma de esplendor Ay, si así fuera la vida entera Pa' que adorándote viva, pa' que adorándote viva Pa' que adorándote muera Para entregarte la vida, que haga ser ya lo que quieras Vida mía, dame tu amor, tu amor Vida mía, dame tu amor Quisiera, quisiera tenerte entre mis brazos Quisiera Oye, mira, adorarte cada rato Quisiera Quisiera, 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 quisiera que hasta te muera Yo quisiera Oye, cosita linda, vete, pero no con la suegra Quisiera Oye, qué bueno, vamos a vacilarlo Quisiera Que yo quisiera, quisiera tenerte Quisiera Por siempre, por siempre, por siempre, por siempre Quisiera, 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 quis Quisiera Quisiera verte corriendo por una carretera Y ver tu sudor correr por la calle y bañarte con una manguera Estoy cansado de esta te espera, morena Oye, quisiera nuñar tu corazón como una pantera Y por nuestro cariño mira en una sopera Y darte todo, todo lo que tú quieras Ay, mamita linda, mírate que real hasta que muera Oye, como quisiera, como quisiera, como quisiera tenerte Oye, de tanto pensar se me está cayendo el pelo Y lo estoy atabando, mamita linda, en una ponchera Oye, vamos a gozar que ya tengo una loquera Oye, como quisiera, eh, 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Y por qué? Preguntaste nerviosa cuando me alejé No lo sé, respondí sin saber y en silencio lloré Y viví, lo más lindo de todo aprendí Emociones, amor, desamor, penas y alegrías, todo disfruté Regresé, porque a pesar de lo lejos serías para mí Al final, la distancia no importa si he vuelto por ti Un día más, para andar, para hablar, para amar Para contarte mi historia de amor, para cantarte nuevamente una canción No, si te vas yo me muero No, no, por amor de Dios quédate a mi lado No, no, no eres lo mejor que yo Encontré la vida, no te dejo escapar No, 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 no No, si te vas yo me muero, no, no, por amor de Dios quédate a mi lado, no, tú eres lo mejor que yo, encontré la vida, no te dejo escapar. No, no, si te vas me muero, y por qué preguntarte nerviosa, cuando me aleje no lo sé. No, no, si te vas me muero, respondiste sin saber, y en silencio yo lloré. No, no, si te vas me muero, emociones, amor, desamor. Ven hacia alegría, todo disfrute. No, no, si te vas me muero, para contarle mi historia, para cantarle nuevamente una canción. Amor de Dios quédate a mi lado, si te vas me muero, tú eres lo mejor que yo, encontré la vida, no, si te vas me muero. Más me muero, no te dejo escapar. Que no me pidas mamá, no puedo darte, que amarte como un loco es lo que más quisiera. Que no puedo mentirte, y es que aquí en mi alma, mi cobarde corazón aún muere por ella que... Me duele ver que en ti crecen ilusiones, y mientras tanto yo no quiero hacerte daño. Que no, tú me has dado todo y ella me ha olvidado, que irónico, este doido yo la sigo más doce. Ella y tú mi amor me vienes loco y desesperado Ella y tú mi bien y me tengo así saber que hago Ella y tú mi amor me vienes loco y desesperado Ella y tú mi bien y me vienes loco y desesperado Sí, sí, ay me tenés triste y desesperado Sí mi amor, ay me tenés loco y desesperado Por ella es que yo puedo hacer una canción de amor Pero por ti me cubri que la vida es bella y sal de adelante Por ella es que late fuerte mi corazón Pero contigo seguro que podré querer llamar de nuevo Ella y tú mi amor me tienen ropa y desesperado Ella y tú mi bien me tienen ropa y desesperado Ella y tú mi bien me tienen ropa y desesperado Ella y tú mi amor me tienen ropa y desesperado ¿Y qué voy a hacer? Te juro que me siento como un gran infame Cuando tan dulcemente me dices te quiero Voy a vencer el miedo yo voy a adorarte Te juro que ya al final con amor te espero No puedo negar que eres lo mejor que tengo Si tú me dejas a quien seguiré cantando Hay algo que me dice que tome tu mano Pero algo me hace sentir que no lo he olvidado Ella y tú mi amor me tienen ropa y desesperado Ella y tú mi bien me tienen ropa y desesperado Ella y tú mi amor me tienen ropa y desesperado Ella y tú mi bien me tienen ropa y desesperado Ella y tú mi bien me tienen ropa y desesperado Ella y tú mi bien me tienen ropa y desesperado Ella y tú mi bien me tienen ropa y desesperado Ella y tú mi bien me tienen ropa y desesperado Ella y tú mi bien me tienen ropa y desesperado Ella y tú mi bien me tienen ropa y desesperado Gracias, mi amor Castellano, qué bueno, baila usted Castellano, qué bueno, baila usted Castellano, qué bueno, baila usted Crejo que tú no te has ido a venir Este mundo tan hermoso Que no olvida la figura De este cantante famoso Pasarán generaciones para dejar de recordarte Yo te olvido tus canciones También como las cantaste Qué bueno baila, qué bueno, baila usted Castellano, qué bueno, baila usted Castellano, qué bueno, qué bueno, baila usted Castellano, qué bueno, baila usted Mucho te ha encantado venir Con respeto y simpatía Uno con sinceridad Y otro con mi profecía Yo nunca te vi a tres horas Como la gran mayoría Pero al cantar tus canciones Sienta lo que tú sentías Castellano, qué bueno, baila usted Castellano, qué bueno, baila usted Porque me mata, porque me toca, me toca usted Castellano, qué bueno, baila usted Usted quiere el micrófono, se lo daré Castellano, qué bueno, baila usted Espérate un momentico que te quiero decir algo El que tú admires al venir Eso yo a ti te lo aplaudo Pero te diré una cosa Que no se puede negar Si él te hubiese conocido Él te iba a respetar Castellano, qué bueno, baila usted Castellano, qué bueno, baila usted El moren que va a cantar, usted Castellano, qué bueno, baila usted Santisabel de la laga De orgullo, sé Castellano, qué bueno, baila usted Pero lo que le dejo grabado Ven, mi moren que Castellano, qué bueno, baila usted Generoso, generoso Castellano, qué bueno, baila usted Te inspiré Ahora el pide usted Castellano, qué bueno, baila usted Gracias querido hijo A mí le encantaré Castellano, qué bueno, baila usted Para mi gente Con ese intenso se lo llevaré Castellano, qué bueno, baila usted Ahora tengo que ir al banco Vamos a bailar Castellano, qué bueno, baila usted Castellano, qué bueno, baila usted ¡Gracias! ¡Gracias! Este amor de los dos, que una vez fue locura Este amor de ternura y de dolor Es un amor quemada Dame tan solo la esperanza de que volverás Un recuerdo solo hace que yo te ame más Te necesito como el aire a respirar Se va mi fuerza, mi sentido, pierdo mi voluntad Este amor que me mata, este amor que no entiendo Este amor que desangra y que envenena el sentimiento Acabo con mi vida y me ha robado el sueño Y ha pegado cenizas que aún no se ha llevado el viento Este amor de los dos, que una vez fue locura Este amor de ternura y de dolor Es un amor que mata Este amor que me mata, este amor que no entiendo Este amor que desangra y que envenena el sentimiento Este amor que me mata, este amor que no entiendo Acabo con mi vida y que envenena el sentimiento Acabo con mi vida y me ha robado el sueño Este amor que me mata, este amor que no entiendo Y ha pegado cenizas que se ha llevado el viento Y ha pegado cenizas que se ha llevado el sueño Y ha pegado cenizas que se ha llevado el sueño Dame tan solo una esperanza, de que volverás Este amor que me mata, este amor que no entiendo Te necesito como aire a respirar, se va mi fuerza, pierdo mi voluntad Y este amor que me mata, este amor que no entiendo Este amor que desangra y que envenena el sentimiento Salsaconestilo.com, Salsanama, la comunidad salsera Ay, na' ma' Quiero contarle en mi mano un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero Y dice así ¡Dice! En los años 1600 Cuando el tirano mandó, las calles de Cartagena Aquella historia vivió Cuando aquí llegaban esos negreros, africanos en cadenas Besaban mi tierra, esclavitud perpetua Esclavitud perfectua Esclavitud perfectua Que nos digan que nos va a esconder Que nos digan que nos va a esconder Nunca te de Chacó, 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 chacó Un matrimonio africano Esclavos de un español Él les daba muy maltrato Y a su negra le pegó Y fue allí, se reveló el negro guapo Como venganza por su amor Y aún se escucha en la verga No le pegue a mi negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Oye men, no le pegue a la negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Esa negra se me respeta No le pegue a la negra No se escucha en la verga No le pegue a la negra No le peguen 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 No le peguen a la negra No le peguen a la negra Y como ustedes, Charito de Castro No le peguen a la negra Vamos a ver que le peguen a la negra Que el alma, que el alma, que el alma Que el alma se me revienta No le peguen a la negra No le peguen a la negra Porque el alma se me quita mi piel No le peguen a la negra Les presento a Jormann Por primera vez en El Baral, papá Que Dios te bendiga Hijo, tenemos que hablar Educando te soñé Y aún no comprendo por qué Tú dejaste de estudiar Yo te soñé un ejemplar Científico, un gran doctor El abogado mejor En fin, con una carrera Y ya ves de qué manera Correspondiste a tu autor Padre, tu sobresaliente canto Hermosa voz que te dio fama En estudiantil programa Fueron un inconveniente Escuchar constantemente Ese es Oscar de León Mi papá Provocaron la atracción De ser a mi padre igual Y si eso es malo O fatal, padre Otórgame tu perdón Con mucho amor y cariño Para el Zulia, Maracaibo Mucho respeto para ustedes No tengo que perdonarte, hijo No he pecado ser artista Pero tienes en la pista Tú mismo que consagrarte No tengo que pueda dañarte Lo que se dice de mí Porque hay muchos por ahí Que no llegaron a estar ella Y de un fondo de botella Quieren hacer un rubí De tu nombre y apellido Puedo vivir orgulloso Aunque más de un envidioso Cumpirlos Hayan querido Pero los pueblos han sido Los que han dicho la verdad Y esa popularidad, papá De que gozas, padre bueno Acaba con el veneno De la intriga Y la maldad Lo que quiero, padre mío Es ser como tú Quiero cantar Quiero triunfar Le doy las gracias a Dios Porque tú eres mi padre Y de llevar el apellido de León Gánate la oportunidad Si quieres triunfar Como papá Ay, mira, yo sé que Maracaibo te quiere Algún día tú solo para acá venderás Lo que quiero, padre mío Es ser como tú Quiero cantar Quiero triunfar Cuando tú empezaste en el 72 Yo todavía estaba en pañal Lo que quiero, padre mío Es ser como tú Quiero cantar Quiero triunfar Yo, 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 yo sé Yo sé muy bien Que si le pongo entusiasmo Yo voy a llegar Gánate la oportunidad Si quieres triunfar Como papá Como papá Como papá Como papá Como papá Como papá Ya se imita Lo que quiero, padre mío Es ser como tú Quiero cantar Quiero triunfar Primero hay que pasar Por lo que tú pasaste Y con empeño Yo voy a llegar Muchísimas gracias, Maracaibo Se le quiere Oh, dame un beso, papá Oye, te quiero muchísimo Siento mucho orgullo por ti Ay, qué rico, qué rico, qué rico, qué rico Estamos regresando de una gira Bastante larga Casi cuatro meses fuera del país Lleno de mucho Cariño Mucho entusiasmo Mucho Y un poquito de cobre Para pagar las deudas, ¿no? Y la verdad que La pasamos maravillosamente bien Viendo el dolor de mucha gente En el país Pero Tiene que causarse la cosa Por aquí Sabrosito, bien bonito Vamos a unirnos todos A trabajar fuerte Por este bellísimo país Que lo merece Nosotros somos los que tenemos que Sacar todo esto A flote Trabajar fuerte Sí, ya Somos Caracas Magallanes Zulia La Guaira En el béisbol Así de verdad Tenemos nuestras rivalidades Pero En el terreno Es la rivalidad ¿Cómo? ¿Qué dijeron por ahí? Yo entendí Riquiti Riquiti Bueno, vamos a presentarle Otra sobrinita De Celia Cruz Quiero presentarles A Iroska Una muchacha Que va desempeñándose Poco a poco Su saludo Para tu gente Mi amor Venga Buenas noches ¿Cómo están todos? ¿Lo están pasando bien? Como que aparentemente Me van a poner a cantar Cantarás 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 Bueno, voy a presentarles Entonces En el baile Voy a contarles La historia de esto Cuando yo grabo Mazucamba Por cierto El creador De la Mazucamba El ritmo Como tal Es un maracucho Se llama Yasmil Marrufo Que está en Miami Él creó este ritmo Llamazucamba Y como yo estaba Estudiando árabe Danza árabe Y yo Oye Cuadra El baile Para este ritmo Y salió esto Que a continuación Van a escuchar Y verlo Ella vive contigo Ella vive contigo Es tu amiga Es tu mujer Es tu esposa Y es tu amante Ella es toda un cuerno Fiel No le causes angustia No le hagas padecer Piensa que en algún momento Tu madre pudo ser Porque es mujer Y merece respeto Y a ti Te entregó La pureza de su vientre Y tienes que estar pendiente De los detalles Llévala al cine Póbrale Un ramo de flores Vállate Junto con ella Llévala La comida a la cama Póbrale Con mucha ternura Póbrale Pero con mucha dulzura Porque ella merece Te gusta Que la trates así Acuérdate en el tiempo Que eran novios La llevabas al cóctel La invitabas a comer La sacabas a bailar Tu única mujer Ahora no puedes cambiar Tu forma de ser Cada rato la llamabas Y por ella preguntabas Muchas veces fatiguiabas Sin motivo la celabas Ahora no puedes cambiar Tu forma de ser Llévala al cine Póbrale Un ramo de flores Vállate Junto con ella Llévala La comida a la cama Llévala Con mucha ternura Llévala Pero con mucha dulzura Dale amor Porque ella merece Que la trates así Acuérdate en el tiempo Acuérdate en el tiempo Que eran novios La llevabas al cóctel La invitabas a comer La sacabas a bailar Era tu única mujer Ahora no puedes cambiar Tu forma de ser Cada rato la llamabas Cada rato la llamabas Por ella preguntabas Muchas veces fatidiabas Sin motivo la celabas Ahora no puedes cambiar Tu forma de ser Un consejo te doy En todo, todo corazón Corazón de león Es un campeón No tiene nada que ver Pero Llévala al cine Un ramo de flores Junto con ella La comida a la cama Con mucha ternura Con mucha dulzura Porque a ella le gusta Que la trates así Acuérdate en el tiempo Que eran novios La llevabas al hotel Tu única mujer Ahora no puedes cambiar Tu forma de ser Cada rato la llamabas Con ella preguntabas Muchas veces fatidiabas Sin motivo la celabas Ahora no puedes cambiar Tu forma de ser Acuérdate que todavía es tu novia Acuérdate que todavía es tu novia Gracias por ver el video Gracias por ver el video Mon Amor Mon Amor Me acostumbraste a vivir a tu nuevo Yo que nunca fui un ser conforme Me enseñaste a mi una clase de amor Con tu experiencia especial Lo comento para que entiendas hoy Que yo nunca te he olvidado Toleré toda tu ofensión Tu depresión Tu depresión es y mal humor Al fin hallaste un maniático a poco Otro píteres que controles Te olvidaste del fantástico amor Que yo te solía brindar Lo comento para que entiendas hoy Que yo nunca te he olvidado Yo que cuide tu demencia Tu seradero sin decisión Y ese mes Tengo a mi modo La brillosa Pechillona Calienta siendo el amor Y ese mes Tengo a mi modo En punto posesión Con pasión yo la medí Y ese mes Tengo a mi modo Y es que está buenísima Julota el maracuán Julota el maracuán Calla boca de clases Julota el maracuán Quiero tenerte otra vez Julota el maracuán La Virgen cubana se llama otra vez Uno tan para cual Y le di ti A la patico A la pelotina en pie Si Y el cemento De tu a mi modo Caprichosa, pechillona Calienta siendo el amor Y el cemento De tu a mi modo En punto posesión Con pasión yo la medí Y el cemento De tu a mi modo Uno tan para cual Calla boca de clave Uno tan para cual Quiero tenerte otra vez Uno tan para cual La Virgen cubana la llama otra vez Uno tan para cual Y le di ti El que está buenísimo Déjame tocar A la puerta de tu corazón Y la luna Y el sol posado De tu ser mi corazón Se está muriendo sin querer Como la luna Brillaban tus ojos Como el sol ardiente Quemaba tu piel Y yo Y yo Quiero calcinarme en ti Y yo Con besos te recorrí Y yo Que hoy sufro de soledad Tu fuego quiero apagar Mis ansias quiero saciar Ay, ven Yo te necesito mi amor Ay, ven Yo quiero entrar en tu ser Ay, ven Que a mi cuerpo se estremecer Sentir tu latido en mi piel Oír tus gemidos Ay, ven Yo te necesito mi amor Ay, ven Yo quiero entrar en tu ser Ay, ven Que a mi cuerpo se estremecer Sentir tu latido en mi piel Oír tus gemidos Y yo Quiero calcinarme en ti Y yo Con besos te recorrí Y yo Que hoy sufro de soledad Tu fuego quiero apagar Mis ansias quiero saciar Ay, ven Yo te necesito mi amor Ay, ven Quiero amanecer en tus brazos Ay, ven Después de entregarte mi amor Desplomar mi cuerpo y pasión En un tierno abrazo Te necesito mi amor Te necesito mi amor Como la luna brillaban tus ojos Con besos las dientes Quemaba tu piel Te necesito mi amor Te necesito mi amor Ven que yo te quiero amar Siempre poderte llenar De calor Te necesito mi amor Te necesito mi amor Quiero recorrer, quiero recorrer Tu cuerpo entero Y entre llamas Llevarte a todo vapor No hay Santa Mi Señor Quiero recorrer Con besos Mono Con besos Buenos V Te necesito mi amor Estar Con besos Para Mi Tu Chup Te necesito mi amor Te necesito mi amor, te necesito mi amor No puedo vivir, necesito tus caricias y tu pasión Te necesito mi amor, te necesito mi amor No hay sufro de soledad, tu cuerpo quiero apagar Mis ansias quiero apagar Te necesito mi amor, para que vengas pedido Te necesito, para brindarte mi abrigo Te necesito mi amor, ven que me desespero Te necesito, si tu cariño me mudero Te necesito mi amor, quiero estar a tu lado Te necesito, y así vivir enamorado Te necesito mi amor, contigo yo quiero estar Te necesito, y no poderme escapar Te necesito mi amor, y me dimes como un niño Te necesito, tu cariño es así Te necesito mi amor, con ansias loca Esa, 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 esa que provoca Te necesito mi amor, con ansias loca 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 Barranquilla hermosa, yo te canto ahora Con gratitud y amor, te canto al pueblo que adora A la nobleza y sentir de tu mente acogedora A mi patria chiquita, a mi patria chiquita Que me apoyó Un hombre para mí significa La esperanza de la vida Llegué a ti cuando tenía Mis catorce primaveras Bla, 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 bla Pa, pum, pum, pa, ca, pa, pe, pe, po, po, po Pobre mi resolución Que lo hace para todo el mundo Que en Barranquilla me quedo 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 Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo viviendo a lo ayer En Barranquilla me quedo Yo te lo juro y no soy cañero En Barranquilla me quedo En la heranza me quedo En Barranquilla me quedo La mejor tierra artillana Donde la gente está grata Cuarta baba y de la salsa Pa' mi Dios que yo le pego Que te vive de esta casa Y ese a mi me mete en prezo Barranquilla a mi me saca En Barranquilla me quedo En tierra firme me quedo En Barranquilla me quedo Yo lo pregano porque te quiero En Barranquilla me quedo En Barranquilla me quedo En Barranquilla me quedo En Barranquilla me quedo Y con usted Chelito de Castro De Barranquilla con sabor ¡Auble, dale! 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 En invierno tu calor yo fui! ¡Jix que sí! Tu sombre verano ardiente el sol Ya me dije' …" charities por su vida Mi infaz Ni por qué te marchar 1944 no te brote jamás viviré a revoltar ¡Oh! Que pattillas fuistes mar Expert M Ihr Que te jugorlo la noche Besando tu boquita de grana ¡Bella noche! Qué inolvidable esa noche Qué romántica noche Cuántas veces tu boca de grana ¡Bella noche! ¡Otra! ¡Otra noche! ¡Otra! ¡Ay, dame otra noche más! ¡Otra! ¡Otra noche! ¡Otra! ¡Ay, kikikili! ¡Kikikili! ¡Otra! ¡Otra noche! ¡Otra! ¡Ay, kikikili! ¡Kikikili! ¡Otra noche! ¡Otra! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aquí te traigo la verdad! ¡No sé ayer! ¡Yo no te boté! ¡Yo no te boté! ¡Qué misteriosa es la noche! ¡Qué fascinante es la noche! ¡Cuánto besé tu boca de grana! ¡Bella noche! ¡Qué bonita fue esta noche! ¡Me da recuerdos la noche! ¡Béngalo tu boquita de grana! ¡Bella noche! ¡Otra, otra noche, otra! ¡Recuerdo que te besé! ¡Otra, otra noche, otra! ¡Ay, dame otra noche más! ¡Otra, otra noche, otra! ¡Ay, kikikili, kikikili! ¡Otra, otra noche, otra! ¡Dame otra, 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 otra! ¡Otra, otra noche, Naya Libre! ¡Arroyo! ¡Qué misteriosa es la noche! ¡Qué bonita fue esta noche! ¡Béngalo tu boquita de grana! ¡Bella noche! ¡Qué romántica es la noche! ¡Fascinante fue esta noche! ¡Béngalo tu boquita de grana! ¡Bella noche! ¡Fascinante fue esta noche! ¡Como no darte mi amor si ya te di mi vida! ¡Como callar tu nombre si el corazón me lo dicta! ¡Como no saciar mi sed si eres agua que aviva! El mar de mis pasiones, para librar mis emociones Así eres tú en mi vida, mi única salida La que me cura cuando estoy herido, la que me guía cuando estoy perdido Así eres tú en mi vida, mi única salida Soy como un niño si estoy en sus brazos, hasta me duermo si le abrazo Cómo no sentir calor si tu amor encendido, me arropa con su manto, si acaso siento frío Cómo no sentirme así si cada vez te veo, más linda como a nadie, vestida de deseo Así eres tú en mi vida, mi única salida La que me cura cuando estoy herido, la que me guía cuando estoy perdido Así eres tú en mi vida, mi única salida Soy como un niño si estoy en sus brazos, hasta me duermo si le abrazo Así eres tú en mi vida, mi única salida Y como no voy a darte mi amor, si ya comencé por entregarte mi vida Así eres tú en mi vida, mi única salida Y como no sacian mi sed, si es que estoy seguro, es que tú eres agua que me aviva Así eres tú en mi vida, mi única salida La que me cura cuando estoy herido, la que me guía cuando estoy perdido Así eres tú en mi vida, mi única salida Soy como un niño si estoy en sus brazos, hasta me duermo si le abrazo Otra vez, Paelo Ruiz Hacer esto en mi vida, mi única salida Y como no sentir calor si tu amor ha encendido Mi ropa con su manto si es que tengo frío Así eres tú en mi vida, mi única salida Y como no sentirme así, si cada vez te veo Más linda como a nadie, vestida de deseo Así eres tú, la que me da su alegría Así eres tú, la que da luz a mis días Así eres tú, quien me entrega su pasión Así eres tú, y me acaricia el corazón Así eres tú, solo tú y solo tú y solamente tú Así eres tú, y nadie igual que tú Así eres tú, porque sin ti moriría Así eres tú, así eres tú en mi vida Mi única salida La que me cura cuando estoy herido La que me guía cuando estoy perdido La que me cura cuando estoy herido ¡Mami! 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 Serita no te acuentes a dormir sin convertirte en un brucho de marido ¡Money! ¡Gracias! Ya, 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 por favor, por favor maestro, por favor maestro, déjese envolver bien el show Vamos otra vez arriba maestro Money, money Cuando la calle es soledad, casera de mi corazón Toca, toca, toca a ver si puedes muchachos Ahora, 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 a ver si puedes Inténtalo Pamir Guanche El aplauso para Pamir Guanche, flautita venezolano de gran trascendencia Calienta, opa El manicero entona su fregón y si la niña escucha su cantar, bajará de su balcón Lugo, 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 TAitti, leña, leña, loña, 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 loña y si la niñauchi El manicero llegó y como llegó se la va con cara de duro Pócrame uno, si no me compras me muero Pero que si no me compras me muero, si no me compras me muero Pócrame uno, si no me compras me muero Ahora mira que bonito, vamos a caballero Pócrame uno, si no me compras me muero Pero que pa, ahí cortaremos después del coro Pócrame uno, si no me compras me muero Un poquito de variedad, vamos a ver Ya no se lo que decir, sobran las palabras y grita mi ser Es obvio el amor que esta dentro de mi Esta ciega mi amiga y no lo puedes ver Contigo aprendí a vivir, este amor en silencio cada anochecer Tu besé de rodilla estoy diciéndote Tu beso en mi meguilla, desgarran mi piel Amiga, te pido que te quedes un poquito más Presiento, te voy a decidirme a decir la verdad Amiga, pasate el corazón si estoy cerca de ti No miento, quien sabe que yo a ti no te podría mentir Es que tu me entiendes que te estoy amando Que este amor se crece y tanto me hace daño Me duelen tus besos como tus abrazos Yo te quiero amiga como una mujer Para poseerte y para acariciarte Y hacer el amor contigo a cada instante Mi vida a mi solo me da tu reflejo Y esa indiferencia a mi me va a matar Quiero ser tu dueño, quiero ser Tu amante y la ilusión que tienes De sentir que te ames Ya se la va perfecta en todas partes Y yo estoy tan cerca y no puedes sentir Este amor a mi Contigo aprendí a vivir Este amor en silencio cada anochecer No ves que de rodillas estoy diciéndote Tu beso en mi meguilla, desgarran mi piel Amiga, te pido que te quedes un poquito más Resiento, que voy a decidirme a decir la verdad Amiga, más late el corazón si estoy cerca de ti No miento, quien sabe que yo a ti no te podría mentir Es que tu no entiendes que te estoy amando Que este amor se que está y tanto me hace daño Me duelen tus besos como tus abrazos Yo te quiero amiga como una mujer Quiero ser tu dueño, quiero ser Tu amante y la ilusión que tienes De sentir que te ames Ya se la va perfecta en todas partes Y yo estoy tan cerca y no puedes sentir Este amor amiga Mira, te pido que te quedes un poquito más Ya no sé lo que decir Sobran las palabras Y grita mi sed Amiga, te pido que te quedes un poquito más Tú no entiendes que te estoy amando Que este amor se crece y tanto me hace daño Venga, te pido que te quedes un poquito más Quiero ser tu dueño, quiero ser tu amante Quiero ser tu amor Y ahora en adelante Amiga, te pido que te quedes un poquito más Amiga, te pido que te quedes un poquito más Saber que no te has muerto Y al mirar aquel retrato No te has muerto En tu rato ya comprendo La maldad de tu querer Falsedad en tu mirar No te has muerto Amor es solo para perder Así es vida Tu querer Por eso te digo Sabré olvidar mujer Y yo Sabré olvidar Oh no 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 Sabré olvidar mujer Y yo Sabré olvidar Si tú quieres te pere todo Pero deja De pegar De pegar No te has muerto No te has muerto Y como una mantalera Confiesate Aprende a amar No te has muerto Solo así te salvarás Pues yo como un chacal Pues yo como un chacal No te has muerto Seguiré por mi camino Cantando, riendo siempre Y así yo sabré olvidar Sabré olvidar mujer Y yo Sabré olvidar Oh no 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 Sabré olvidar mujer Y yo Sabré olvidar Analiza Sabré olvidar Mujer Y yo Sabré olvidar Oh no 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 Sabré olvidar Mujer Y yo Sabré olvidar Así Mujer Mujer ¡Sabe olvidar la mujer! ¡Y yo! ¡Sabe olvidar! ¡Sabe olvidar la mujer! ¡Y yo! ¡Sabe olvidar! ¡Sabe olvidar la mujer! ¡Sabe olvidar! ¡Así! Un recuerdito Lo primero que se escuchó en Maracaibo De Dimensión Latina y este servidor Yo sé que tú mi amor No podrás olvidar Los besos que te di En tu boca sensual En Maracaibo estoy Pensando solo en ti Y tu linda mujer Nunca piensas en mí Te pido por favor No vayas a olvidar A este negrito que Siempre le recorda ¡Ah, la, 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 Tu boca sensual, tú me recordarás Luisito Pereira Luisito Pereira Tú me recordarás, tú me recordarás, linda mujer Tú me recordarás Yo sé, yo sé que tú me quieres y por eso me vas a recordar Tú me recordarás Oye mira que linda eres y te quiero, te quiero vencer Tú me recordarás Oye mamá, qué linda estás para bailar Tú me recordarás Tú me recordarás Tú me recordarás, tú me recordarás, tú me recordarás, linda mujer Que lo que estoy pidiendo Que tú no puedas darme Dime si no merezco que me quieras Como te estoy queriendo O tal vez no tengo razones Para merecerme ser tu dueño O dime si es que a mí me faltan requisitos Para romper el hechizo, estar en tu mundo y robarte un beso O dime si es que a mí me faltan requisitos O no tengo derecho a quedarme preso Y yo soy buen muchacho Que yo soy buen muchacho Y tú no te das cuenta lo que estás perdiendo Si te espere, que espere Déjame pensarlo Ya no voy a ese cuento Y juegate a la suerte conmigo Juegate a la suerte Que yo nací solo para quererte Ay, juegate a la suerte conmigo Juegate a la suerte conmigo Juegate a la suerte Que yo nací solo para quererte Ay, juegate a la suerte conmigo Estoy desesperado, tan enamorado Termina tu juego, eso era Yo no te ofrezco el cielo Tan solo puedo amarte Si te pareces poco Dilo de una vez y más No hagas rogarte Y al fin te cuentas Nadie sabe lo que es bueno Hasta que lo pierdes O dime si es que a mí Me faltan requisitos Para romper el hechizo Me traeré con un mundo Y robarte un beso O dime si es que a mí Me faltan requisitos O no tengo derecho Pa' quedarme preso conmigo en tu sueño Que yo soy buen muchacho Si tú no te das cuenta lo que estás perdiendo Siempre espere que espere Déjame pensarlo Ya no ves el cuento Y juegate a la suerte conmigo Juegate a la suerte Que yo nací solo para quererte Ay, juegate a la suerte conmigo Juegate a la suerte conmigo Juegate a la suerte que yo nací solo para quererte Ay, juegate a la suerte conmigo Estoy desesperado, tan enamorado Termina tu juego Juegate a la suerte conmigo Juegate a la suerte conmigo Ay, juegate Juegate a la suerte Que es lo que estoy pidiendo Que tú no puedas darme a mi cielo Juegate a la suerte Juegate a la suerte conmigo Juegate a la suerte Juegate a la suerte Ay, juegate que no merezco Que me quieras como yo te quiero Juegate a la suerte Juegate a la suerte conmigo Y tú lo sigues jugando Juegate a la suerte Porque el amor está se acabando Y por eso yo te lo digo Juegate a la suerte Juegate a la suerte conmigo Bánzate Juegate a la suerte Recuerda que para ti yo no soy un eslabón perdido Juegate a la suerte Juegate a la suerte Juegate a la suerte Juegate a la suerte conmigo Juegate a la suerte Juegate a la suerte conmigo Juegate a la suerte Juegate a la suerte Dime si me falta requisito Para romper este chico Juegate a la suerte conmigo Juegate a la suerte Hoy te siento como si no estuvieras aquí No me hablas nunca, me tocas y los deseos me alocan Agótame hoy que quiero sentir que me apagas esta llama Que se sienta, que se sienta tu amor, que se sienta Que los fríos te arropen el vientre y tu frío no hiele mi fuerza Que se sienta tu amor, que se sienta, que tus manos me den horas muertas Que tu cuerpo no calme, se entrega, que no quieras saltarme ya más ¿Qué te pasa? Hace tiempo duermes a mi espalda como una estrella junto a mí Tu acompañada de la nada en mi cama fue contigo la primera vez Te di mi todo por todo y aprendí a amar a tu modo No sé como tú, sin ningún porqué, me dejas morir de sed Que se sienta, que se sienta tu amor, que se sienta Que los fríos te arropen el vientre y tu frío no hiele mi fuerza Que se sienta tu amor, que se sienta Que tus manos me den horas muertas, que tu cuerpo no calme, se entrega Que no quieras saltarme ya más Que se sienta, que se sienta tu amor, que se sienta Que los fríos te arropen el vientre porque te quiero sentir más ardiente Que se sienta, que se sienta tu amor, que se sienta Quítate la ropa frente a mí, déjala en el sofá Y no detengas tu entrega Que se sienta, que se sienta tu amor, que se sienta Mujer hermosa, que el deseo toque en tu puerta Y que para mí la dejes abierta Que se sienta, que se sienta tu amor, que se sienta En mi cama fue la primera vez contigo Te di mi todo por todo y tú lo recuerdas Que se sienta, que se sienta tu amor, que se sienta Que se sienta, que tu cuerpo y el mío, que se sienta Que se sienta, que se sienta tu amor, que se sienta Que se sienta, que se sienta, que se sienta Tus labios son ricos, melado de caña Tus labios son ricos, melado de caña Saben al rico panal, dulce miel azucarada Nuestra caña tiene, muchos derivados Tiene su guarajo, y su miel de pulga Pero más rico el sabor, es el azúcar de cuba Melado de caña, rica es su dulzura Melado de caña, rica es su dulzura Pero más rico el sabor, es el azúcar de cuba Música De la U de caña, rica es su dulzura Melado de caña, rica es su dulzura Melado de caña, rica es su dulzura Ay, qué le sabor, qué le sabor Oye, ven y ven, y pruébalo Melado de caña, rica es su dulzura Melado, 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 melado de caña Mira, mira, qué rica es su dulzura Melado de caña, rica es su dulzura Si tú pruebas mi meleo de caña Se te conservará todita la dulzura Música ¿Quieres sabor? ¿Quieres sabor? Ven y pruébalo ¿Quieres sabor? ¿Quieres sabor? Ven y pruébalo Música 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 de caña, rica en su dulzura, rica, rica, rica en su dulzura, y en esa hora me lao, me lao de caña, rica en su dulzura, apriétalo. Hola, ¿cómo estás? Te ves igual, te ves igual, hola, qué linda estás, te ves igual, te ves igual, hace tiempo que yo no, no sé de ti, te he buscado, te he llamado, loco por ti. Si supieras, mi amor por ti mujer me desespera, no puedo llevarlo a mi manera, es como estar cumpliendo una condena. Quiero regar tu piel, con mi amor, con mi amor. Sabes, te quiero ver, en mi canción, en mi canción. Cada paso, un respiro, es para ti, me he entregado a tu camino, no soy de mí. Si supieras, mi amor por ti mujer me desespera, no puedo llevarlo a mi manera, es como estar cumpliendo una condena. A veces, me voy de mí, para estar, mira, dentro de ti, es como, querer volar, a ti llegar, mi vida, a ti llegar. Cada gota, cada gota es una lluvia, dentro de mí, que me ahoga de este amor, solo por ti. Si supieras, mi amor por ti mujer me desespera, no puedo llevarlo a mi manera, es como estar cumpliendo una condena. Si supieras, mi amor por ti mujer me desespera, no puedo llevarlo a mi manera, es como estar cumpliendo una condena. Si supieras, mi amor por ti mujer me desespera, no puedo llevarlo a mi manera, es como estar cumpliendo una condena. Tendría que ser que tú quisieras, para no sufrir de pena. Si tú supieras, mi amor, cuánto te amo. Ahí. Y vuelve. Si supieras, mi amor por ti mujer me desespera, por el pensamiento de mi padre está dentro de ti. Si supieras, mi amor por ti mujer me desespera. Ya no duermo, me desespero de tanto pensar en ti. Solo por ti. Solo por ti. Ya ni duermo. Si supieras, mi amor por ti mujer me desespera. Si supieras, que te quiero de veras. Si supieras, si a mi lado tú estuvieras. Si supieras, que estoy cumpliendo una condena. Si supieras, que estoy loco por ti. Si supieras. Si supieras, que estoy loco por ti. Ay, fíjate. 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 Para que veas el fruto de nuestras entrañas. Ay, fíjate. 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 No, 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 no No te permito ni un beso Ni una caricia Porque tú manchaste el nombre De este hombre Que es su padre La, 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 la Tú manchaste el nombre de este hombre Pobre hombre que es su padre Ese niño lo tengo yo No sabe ni yo soy quien lo mantiene Siéntate ahí para que veas al nene Está grandotote y pa' la escuela cosa linda Pa' la escuela son los once viernes Siéntate ahí para que veas al nene Como Ay Cállate Oye, culebra Cállate 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.